En campaña la vida es ideal, en campaña la noche es soñar con la dulce, querida y hermosa mujer que nunca hemos dejado de adorar el recuerdo muy lejos está, de la ingrata y cruel pasión pero en las noches de luna sin par, vivo yo añorando aquí su amor es muy niño el corazón, tratándose de un querer teniendo siempre a su haber, una cruel desilusión pero en las noches de luna y de mar, siempre es necesaria la mujer ya mi comandante llegó, mi comandante llegó Chito, Chito